Bueno, hola, ahora en mi siguiente video les voy a mostrar cómo hacer unos vasitos de tres leches. Entonces yo lo que preciso para esto es, hice un bizcochuelo, después tengo la fruta picada, que es frutilla, tengo los blueberry estos, y tengo las leches, que después yo les voy a dejar el link con la receta de cómo preparo la mezcla de las diferentes leches para mojar los pancitos. Y además tengo ya la crema batida. Entonces voy a mostrarles cómo se procede para armar los vasitos. Ok, mojamos los pancitos con las leches para que se vayan humedeciendo. Ahora le vamos a poner la crema. Y le vamos a ir agregando la fruta. Unas frutillitas. Unas blueberries. Y nuevamente le vamos a agregar los pancitos para volver a mojarlo. Con la leche, así. Que quede bien mojadito porque después de que se enfría, esto se humedece bien de bien. Entonces queda espectacular y riquísimo. Y ahí va la crema. Y para cerrar, le vamos a poner una frutillita. Y listo. Ahí tenemos el vasito. Vamos a seguir con los otros. Y bueno, y ahí quedaron listos nuestros vasitos. Le pones una cucharita. Yo les voy a poner una tapa para taparlos, para cuando se los lleve el cliente. Y bueno, ya ahí se ven. Super cute.